hola a todos yo soy Eva y este es mi canal Eva y sus diamantes bueno pues hoy os traigo un nuevo vídeo esta vez tienen tres recetas porque me preguntaste os pregunté si cuando cocino cosas distintas para jose queríais verlas bueno pues yo cociné algo diferente para jose así que os lo traigo para que lo veáis vamos a cocinar ah bueno pues vamos a hacer hoy dos preparaciones porque me dijisteis que queríais ver cuando cocino para mí y para jose a jose le apetece mucho arroz caldoso y a mí hoy no me apetece arroz caldoso así que la verdad de arroz caldoso lo habéis visto muchísimas veces pero la vamos a hacer otra vez hoy pero me dijisteis que queríais ver lo de jose venga vamos a hacer dos recetas en una voy a cortar el pollo en lo que se calienta el aceite en las ollas bueno mira en la cazuela estaba por el aceite en la otra no esta es la del arroz que igual debería haberlo hecho el revés haber hecho aquí la verdurita así y aquí el arroz porque sólo voy a hacer arroz para uno y verdura quiero que sobre venga pues venga aquí el arroz pondré más aceite en las de las verduras poner menos venga le damos caña al fuego y vamos a ir preparando las cosas aquí he cortado el pollo que le voy a poner al arroz caldoso y aquí voy a limpiar bien este trocito de pollo que es el que le voy a poner a mi cremita de verduras porque el contramuslo era muy grande y bueno para hacer lo hubiera gastado igual sólo para hacer arroz caldos sopados pero de esta manera pues enriquezco mi cremita de verduras con pollo y queda muchísimo más rico aquí hay un trocito con hueso este se lo voy a echarle a la roza y ahora esto lo corto a trocitos porque luego lo voy a triturar todo se lo voy a dejar el pollito en la crema y listo venga vamos a añadir las carnes a las cazuelas el pollito del arroz y el pollito de la verdura limpia la tabla y vuelvo bueno ya he limpiado la tabla el cuchillo y voy a empezar a prepararme las verduritas para la crema de verduras y como fui a la frutería del barrio el otro día compré calabaza que me gusta un montón y la y la dago que se cae y la crema de calabaza es una de las cremas que siempre en mi casa han gustado mucho a jose no le gustan las cremas de verduras tengo que decirlo no le gustan los purés entonces a mí sí me gustan intento y digo pues mira sabes que que me hago para tener para tres o cuatro días o para dos días o para los que sea y ya las tengo ya la tengo pero me haré la suficiente así voy a hacer la calabaza más pequeñita porque así se cocinará antes me hace sólo para dos días ahora que lo estoy pensando que así guardo calabaza que quiero hacer otra recetita con esa calabaza porque se me va a hacer mucha calabaza esta la reservamos voy a poner aquí también cebollita tierna para la para la crema de verdura y la voy a poner ya a un ladito esto aquí que tengo un platito con los desperdicios esta es la parte verde de la cebolla tierna y también se la voy a echar bien limpita queda muy bien y luego lo voy a triturar así que las verduras hay que aprovecharlas o bien para los caldos o bien para los los purés calabacín con piel y todo ahora hago daditos bastoncitos y luego dadicos y ahora le voy a echar todas las verduras directamente al puño zanahoria lo que más os guste y yo voy a pelar una patatita y se la voy a echar también la voy a pelar la voy a a lavar y se la voy a poner también voy a echar una patatita pequeña pero hoy sí que me apetece ponerle una patata ya veis que una patata para dos o tres platos de puré o de cremita como que no es mucho venga la lago y la corto y ya tengo todas las verduritas para mi crema de verduras y mirar que rápido se hace todo esto además le voy a echar este tomatito que tengo de la ensaladita de ayer y le voy a echar nada 4 o 5 judías verdes que tengo aquí que también he sacado para el arroz caldoso el pollito va cogiendo color por un lado y por otro ahora les voy a poner un poquito de sal un poquito de sal aquí y un poquito de sal aquí y aquí voy a echar ya todas las verduritas que se vayan cocinando todas nada es para rehogarlas un pelín y luego nada más será cocerlas la verdurita y el tomatito ahí ahora esto se va a ir cocinando luego es triturarlo y ya está es que esta es la comida más sencilla y más rica ya lleva la proteína lleva las verduritas lo lleva todo venga vamos con el arroz ahí tengo ya la carne que se me han olvidado echarle las 4 judillas verdes 4, 4, 4, 4 bueno añadimos agua al arroz y ahora el arroz lo vamos a dejar cocinar unos 20 minutitos lo he llenado bien de agua porque ahora cuando cocine esto va a evaporar un poco 20 minutitos que coja el gustito y ahora vamos a poner el agua a la verdurita venga cubrimos bien con agua muy bien más para adentro yo creo que ya está bien si sobra caldo que luego decís es que te ha quedado muy caldosa no os preocupéis que ya sabéis que yo luego retiro el caldo y lo gasto o bien para bebérmelo porque está súper rico así como un consome calentito o bien para cocinar así que este caldo luego lo podemos aprovechar y mucho vale pues darme 25 minutos que todo esto se cocine bien bueno pues el arroz ya está ya han pasado los 20 minutitos la verdurita la he puesto a fuego muy lento y voy a echarle dos puñaditos de arroz para José listo ahora le echo una gotita de cúrcuma que ya sabéis que es el colorante para el arroz para la paella uso colorante o azafrán pero para el arroz caldoso le cuela con la cúrcuma así que le voy a echar también un poquito de cúrcuma y de pimienta a mi puré de verduritas para tener que dar ese poder anti-inflamatorio que tiene así que vamos a echarle un poquito de pimienta porque aquí sí que quiero que haga así de anti-inflamación pero aquí sólo quiero que dé color vale y ahora esperar que se cocine el arroz le voy a bajar el fuego al 6 unos 18-20 minutos y servimos bueno, mirad, ya tengo la verdurita hecha y lo que voy a hacer es quitar caldo porque tengo mucho caldo y perdonad si hay cohetes por en medio porque es que estamos en fallas a ver voy a quitar todo el caldito que pueda vale y ahora voy a recoger estas verduritas que se han caído que va no puedo vale y aún así queda caldo vamos a retirar un poquito más de caldo y luego lo iré añadiendo según vaya necesitando ahora yo creo que sí y voy a empezar a triturar y ya os digo que si me hace falta más caldo lo voy añadiendo y aprovechando que le voy a echar un poquito más de caldo uy, que se cae voy a aprovechar para pescar las verduras que me han caído dentro del caldo listo y hoy no me lo voy a hacer ni crema ni nada porque tiene una pinta buenísima pero vamos que si queréis que sea una crema solo tenéis que echarle algún lácteo bien sea nata, quesito, lo que os apetezca vale listo y aquí tengo la crema y mirad que pedazo caldito que color tiene para hacerme un consomé una sopita o lo que me apetezca bueno pues ahora sí mirad el arroz caldoso ha quedado tal que así os lo voy a enseñar pero me lo llevo a la mesa porque le gusta muy caldoso entonces yo me lo llevo y él se sirve allí por los dos platos que se come me se come el arroz y una barra de pan así que arroz caldoso que se va para la mesa y ahora os enseño con la cantidad de puré de verduras que le pongo hoy bueno y ahora sí me sirvo mi cremita de verduras con pollito no te creas que hay para un par de veces justicas vale me ha quedado para otro platito y así queda mi comida digo mirad que buena pinta eh no me digáis tiene un colorazo y si me quedo con hambre me me comeré un trocito de queso o algo pero no creo porque la verdad es que no tengo mucha mucha hambre vale a comer bueno vamos con la cenita y hoy toca cena ligerita una tortillita francesa porque la verdad es que no tengo mucho apetito así que en marcha una tortillita un poquito de sal y a batir y me comeré luego de postre una manzanita así que eso es lo que voy a cenar una tortilla y una manzana ¿qué os parece? y José se va a comer el arroz caldoso que sobró en el mediodía así que venga vamos le damos un poquito de aceite a la sartén lo extendemos con el pincelillo para que no se nos pegue la tortilla por ahí que esto a ver no es obligatorio no hace falta extenderlo con el pincel pero así se gasta menos aceite le falta un pelín de calor venga vamos a poner la tortillita y ahora que se vaya haciendo hacer una tortilla es muy fácil la verdad y aquí le podéis poner lo que queráis jamón queso atún espinacas lo que más os apetezca la verdad es que yo ya bastante voy a hacer con comerme la tortilla porque no tengo hambre pero en realidad digo muchas veces que no me gusta irme a la cama sin comer nada porque sé que después me voy a levantar y voy a arrasar con lo que no deba así que venga que hago la tortilla y os enseño al final como queda bueno pues esta va a ser mi cenita de esta noche una torrita francesa y una manzalita mirad que buena pinta que tiene la cena rápida nada más no puede ya sabéis mis cenas son de lo más rápido bueno pues ya habéis listo para comer José tuvo arroz caldoso yo me gusta el arroz de verdad pero es que todas las semanas como que no entonces me apetecía mucho mucho muchísimo una cremita de verduras y eso es lo que me hice y y José se comió su arroz caldosito ya está y para cenar José se comió lo que sobró de arroz caldoso porque es que le encanta el arroz caldoso ay que le encanta y yo me comí una tortillita francesa tal cual como visteis con mi manzanita que me apetecía un montón la manzana y oye cuando al cuerpo le apetece fruta cómetela porque algo pasa así que como veis nuestra cena y nuestra comida son bastante normalitas y bueno me diréis Eva ¿por qué haces dos comidas? y tal no me molesta cocinar de verdad no me importa José no come purés no le gusta nada absolutamente nada y yo podría comer purés cualquier día de la semana está claro pero es que a mí no me apetecía arroz y la verdad que para un día que puede comer en casa que dices que es raro que pueda comer un día en casa fuera de de fin de semana o fuera de esto pues dices bueno va aprovecho y le hago le hago un arrocito caldoso además como hacía frío llovía y todo pues hoy aprovechamos y le hicimos le hicimos para comer un arroz caldosito que la petición mucho ya os digo que lo que sobró se lo comió para cenar porque yo pensé que había hecho un plato y no no hice dos platos de arroz y se lo comió vamos que no no he dejado ni un granito así que nada buen menú buena comida buena cena buen buena manera de alimentarse ya veis que no hace falta comer de más ni comer de menos donde tienes más hambre pues comes un poquito más donde tienes menos hambre pues no te fuerces porque ahí está el secreto en no forzar el estómago y en no decir me como esa última cucharada si reviente no esa última cucharada es la que nos va a hacer que nuestro estómago se dilate sencillamente hay que comer un poquito menos para no notar esa pesadez en el estómago y no quedarte con hambre pero te tomas una infusión te acabas de llenar y dices ahora sí estoy lleno este es el secreto no hay más perder peso es producir poquito a poco nada más que muchas gracias por estar aquí por acompañarme ser felices nos vemos en el próximo vídeo no os lo perdáis no os lo perdáis